Es algo lindo, muy interesante que se viene y invitarlos a participar, por supuesto. Yo estoy con un grande de la música, un legendario, ¿podemos decir legendario? No me va a retar. Bueno, cantante de los Tucutucu, Carlos Sánchez, ¿cómo está? Buen día. Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Estábamos acá los dos escuchando muy atentamente todo, ¿no? En la previa. Pero me gustaría que me cuente este proyecto en el que están trabajando junto a Alma Music. Yo me permito resumir brevemente porque se va a hacer la presentación de nuevas canciones de diferentes autores consagrados y emergentes en este nuevo proyecto que se llama Inspirados, ¿no? Y ahí, Carlos, usted va a estar participando con el lanzamiento de su single que se llama Tacuara, Campo de Tacuaras. Campo de las Tacuaras. Es una samba que hice yo porque cuando estudié en el secundario, sabía de la batalla de Tucumán, que todos los 24 de septiembre se festeja, ¿no? Y ahí internamente la estudié bien y hice la samba con toda la historia, cómo fue todo, porque el gobierno de Buenos Aires de esa época había dado orden de que todo el pueblo por donde iban a pasar, los realistas que venían del Alto Perú, retrocedan quemándonos, dejando nada, quemándonos, quemándonos, dejando para que los españoles puedan abastecerse y poder seguir. Porque venían con toda la intención de llegar a Buenos Aires. Exacto. Bueno, entonces viene el éxodo jugueño que quemaron todo, venían bajando, bajando, bajando. Y cuando llegan acá, este, Araba de la Madrid, dice, mi general, en Tucumán no quemamos nada, acá peleamos. Porque tenemos un ejército armado y todos queremos defender nuestra patria y no queremos que vengan de afuera y nos lleven como a chicos. Totalmente. Entonces, dice mi gran, bueno, bueno, muy bien, dice, ¿cómo hacemos esto? ¿A dónde planeamos el ataque? Que todo, bueno, y de ahí se hizo, acá en la Ciudadela, en la Cancha de San Martín, ahí fue la detalle. Y este, entonces, armaron, tenía todo el monte de Tacuara y tenía un ejército de 1500 hombres más o menos de granos. Y venían 5000 de los españoles con cañones, con fusiles, mayonetas, todos armados hasta los dientes. Y nosotros nos defendimos con las cañas de Tacuara, puesto un facón en la punta, y los derrotamos y los destruimos en un poquito más de una hora. ¿Por qué? Porque Belgrano planeó tremendamente bien... Una estratega. Claro, la batalla. Puso la mitad del ejército atrás del campo de las Tacuara. Y empezaron, antes de entrar a correr hacia el ataque, empezaron a golpear los guardamontes. Y los españoles escuchaban y no sabían si eran 800, como eran, o 10.000. Claro. Porque era un ruidaje impresionante y no sabían, ellos pensaban que eran los caballos los que hacían el ruido. Cuando venían troteando o en galope. Entonces, dieron vuelta todas las cosas y apuntaron hacia el campo de las Tacuara. Con los cañones, con los fusiles, con todo. Y Belgrano le salió por atrás, por la retaguardia, con la otra mitad del ejército. Cuando se dieron cuenta era tarde. Claro. Porque el ataque, los 800 que venían de allá, clavaron y mataron a 2000 en un ratito. Claro. Y cuando quisieron organizarse los españoles, le salieron los otros de allá. Y en poquito más de una hora desapareció. Toda esa historia está en esta canción. Claro. Está plasmada. Esa es la verdadera historia. ¿Cuál es la parte que más lo emociona? Y todo, todo. Todo. Porque acá nace la patria, en Tucumán. Sin dudas. Aquí nació la patria. Después de la batalla del 24 de septiembre, Belgrano, los jefes españoles con unos 50 soldados escapan a Salta. Él junta los cañones, los fusiles, todo el armamento que tienen los españoles y prepara el ejército y se van a Salta y los derrotan tremendamente. Y lo deja que se vuelva el jefe de los españoles con su sable, porque habían estudiado juntos en la Escuela de España. Entonces, como eran amigos ahí, le perdonan de quitarle el sable, aunque lo peor, pero en general es que le quiten el sable. Porque es una deshonra tremenda. Carlos, estamos viendo este video, ¿no?, que es parte de toda esta producción que se está presentando. Me gustaría que me cuente, porque tenemos que ir cerrando, ¿qué significó para usted participar de este proyecto y dónde podemos escucharlo? Este, en todo lo... En YouTube... En YouTube, en todas las plataformas. En todas las plataformas. Bien, redes sociales también. Está el video. Bien. Está el video. Y como te digo, esto es un orgullo para mí, tremendo, como tucumano, porque aquí nació la patria, aquí se juró la independencia, la casa histórica. Aquí empezó todo. Sin dudas. De acá para Buenos Aires, después dominamos. San Martín se fue, liberó Chile, después fue al Perú, liberó Perú, y ahí se juntó con Bolívar, que venía de Venezuela, derrotando y ganando terreno, y se juntó con él y le dijo, Bolívar, de acá a Venezuela es todo tuyo, y yo de acá para abajo. Yo manejo todo, todo, todo el sur. Una historia que le apasiona, Carlos, se nota, ¿eh? Y ahí, América del Sur quedó libre del dominio español. Absolutamente. Entonces, y nunca más pudo volver a ninguna parte. Únicamente cuando, no sé. Claro. Hay una... Qué sé yo, mirá lo que... Mirá, ahí estoy viendo, estamos viendo imágenes de, bueno, de todo lo que fue el proceso de la filmación, la producción, con locaciones en el abasto, bueno, un montón de gente participando. La verdad que está espectacular, reiteramos, inspirado, se llama este nuevo trabajo discográfico que presenta Alma Music, ¿eh? Para mostrar nuevas canciones. Carlos, nos tenemos que ir porque estamos pasadísimos de tiempo. Sí, te voy a decir una cosita cortita. A ver. Cuando yo estaba arriba del caballo, dando la orden de ataque de los gauchos, de los gauchos, nuestros queridos gauchos tucumanos, y que vinieron de otro lado, hasta indios vinieron a ayudarnos a pelear. Y, este, eso, este, yo cuando daba la orden, me vino una emoción porque me sentí en ese momento, y me daban ganas de que se me caigan, caigan las lágrimas, de la emoción, y bueno, era algo tremendo porque yo soy tucumano a muerte, tucumano es mi patria chica, no hay nada mejor que tucumano para mí. Me encanta. Claro, yo tengo un amor tremendo por mi querida provincia. Y la transmite. Y después por la patria, eso, así éramos los tucutucos. Los tucutucos defendíamos a Tucumán primero y después al país, en como sea, pero nosotros, porque los tucutucos cantamos como habla el tucumano. Por supuesto. Y el que quiera cantar como los tucutucos tiene que ser tucumano, si no lo puede. Me encanta, Carlos. Gracias, gracias por estar acá, ¿eh? Éxitos. Gracias a vos. Un placer. Y bueno, un cariño grande a todos, todos. Tucumán, los amo, quiero mi provincia. Me encanta. Viva Tucumán. Viva Tucumán, así es. Bueno, y nosotros nos despedimos. Un beso grande. Gracias por estar ahí. Quédense conectados a lagaceta.com.ar para estar siempre muy bien informados. Hasta mañana. Chao.